Cojones, ¿qué le he dado con el dedo donde no era? Ay, que le he dado el botón que no era, tío. Mira, mira. Déjame que ir allá en la cuesta. Mira, mira. Su puta madre la cuesta. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Escuchad. Cuando llega arriba, no chillo. No me sale. Ahora hay que subirlo otra vez. Mira, ahí está corriendo, tío. Qué coraje. Venga, otra vez. Ay, coño. Ahora es cuesta abajo para llegar. A ver si así lo reviento, tío. Como Rocky. La rebajada, por allí hasta llegar abajo y otra vez por arriba. y después ya continuamos para la tabla mirad, el boquete se lo hizo el Feu, escarbando la tienda la tengo que abrir yo por desgracia ahora cuando llegue a la casa me pongo con las gomitas para no perder músculo para que si el Alberto no me diga que pierdo músculo tú para el clínico que va tío ya ya estoy más o menos al 1% de cuando tenía 20 años bueno, 21 o 20 20, 20 cuando estuve en la mili tú sabes estoy al 1% porque ahora hago 4 kilómetros y antes hacía 40 bueno, 4, a lo mejor son 5, 5 y medio pero hacía 40 me he cargado con 20 kilos en la espalda ahora esto tío me caen unos chorreones de sudoya la puesta esa tío es que es la rompepierna no caga nada pero pide chucheris venga ahí hace simulación de cagada para poder coger una bola de pies cabrón y el no cagada no cagada no cagada Todo lo que hay que bajar para la cuesta, desde aquí se ve, todo lo que es de ahí Así, hacia abajo La puesta cuesta Yo creo que desde el otro lado se ve más recto Venga tío, que te vaya bien el día, dale besitos al niño y a Rocío Yo voy cogiendo aire Adiós, gracias Ya 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 El trim elemento es el... Es un app para manejar el directo y después te lleva toda la información, la gente que ha entrado, si han hablado, si no han hablado y todas esas cosas. No escucho, estoy en el trabajo. Ah, vale, perfecto. ¿Ha visto? Dame el palo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba! Mira. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay!